La célula es el organismo más pequeño de un cuerpo que tiene vida. Hay animales, animales, que tienen solo una célula. Por ejemplo, un, dos, tres, responde otra vez, las bacterias, ¿vale? Y luego hay animales como nosotros, bueno, como vosotros, que es una persona, que son pluricelulares, que tienen un montón de células. En el ser humano las células están diferenciadas. Hay células que sirven para hacer fuerza, que son distintas de las células que vosotros no tenéis, que están en el cerebro, que se llaman neuronas. ¿Tenéis neuronas o no? Entonces, una célula... Diga a tu madre que corra más rápido. Tienen tres partes. De fuera hacia adentro la membrana, que es lo que la separa del exterior. Y es una fina película, ¿eh? Que es la que regula el paso de la sustancia. Regula el paso de la sustancia. Alguna gente la deja pasar y otra no. Pasa agua, pasa el alimento y otras no la deja pasar. Luego está lo que hay dentro, que es el citoplasma. Que es agua con un montón de porquería dentro. Si usted mire una célula, vaya a ver el agua y luego un montón de organulitos dentro, que tienen distintas funciones. Y luego tenéis la parte más importante, que es el ADN. Ácido desoxirribonucleico. Que es una espiral, torre xulona. Una escalerita de caracol. Que guarda la información de cómo tiene que funcionar la célula, ¿eh? La que controla la actividad. La que controla la actividad. Es como el director, el jefe, el maestro, el... El más, el más... ¿El que manda? Tipo de célula. Están las prokaryotas, que son más antiguas. Y que no tienen el ADN diferenciado. El ADN está en el citoplasma. Ahí suelto. ¡Hala! ¿Dónde está el ADN? Ahí, venga ahí. Como sea. Características. Tienen una pared celular rígida. Son más antiguas. Son menos avanzadas. La primera vida, se supone que fue... Prokaryota. Lo que no se sabe todavía es que como... Un conjunto de átomos o de moléculas... Que no hacía nada... Empezó a hacer algo. Empezó a moverse. Empezó a querer alimentarse. Empezó a querer reproducirse. Se diferenció de los demás. Eso no se sabe. Hay gente que está salida de la cabeza que dice que fueron los extraterrestres los que vinieron y dejaron las primeras células aquí. Pero lo único que hace eso es retrasar problemas. Porque dónde se crearon, de dónde trajeron las células los extraterrestres y quién creó a los extraterrestres y cómo se crearon los extraterrestres. ¿Cómo? Pero es que no sabemos cómo se creó la vida. Sí, pero... Vale, pero ¿quién creó la máquina? Pues el vid. Mi profesor dijo que cuando estalló todo el sol y eso, cuando se creó, después de unos mil años, además aparecieron las primeras células. Sí, pero ¿cómo aparecieron? ¿De qué? O sea, tú tienes agua con porquería dentro. De ahí a tener un ser vivo hay una distancia monumental porque las células son estructuras muy complejas. Y todavía no se sabe cómo se llegó. De un organismo o de moléculas que no hacían nada, moléculas que se organizaron y se empezaron a reproducir. No se sabe. Antes me he hecho ir a ganar. Al final no va a pasar... Aunque lo sepamos, no va a salir de nada. Aunque sea interesante, no va a salir de nada. Sirve escuchar One Direction, sirve más. Y ver fútbol y jugar al fútbol sirve más que eso. Sirve más que saber cualquier cosa. Aunque lo sepamos, no sirve de nada. ¿Sirve de algo escuchar One Direction? ¿Sirve de algo jugar al fútbol? ¿La gente por qué lo hace? Porque le gusta. Pues gente que le gusta descubrir por qué se formó la vida. Gente friki hay en el mundo. Se llaman científicos, estudian y crean la cura contra el cáncer, por ejemplo. Que si tienes un cáncer, si te cura va a ser porque alguien dijo, vamos a estudiar esta célula. A ver cómo funciona. No sirve de nada. Hasta que te entre un cáncer y te mueras. Entonces veremos si te sirve de algo o no. Entonces, todo lo que hayan estudiado científico, para ti no va a valer. Les voy a decir, no, Paula dice que lo que tú estudias no vale para nada. Y dirán, vale, pues entonces no le ponemos bimioterapia, ni radioterapia. Que eso cuando lo empezaron a estudiar tampoco valía para nada. No valía para nada. A ver, ¿qué zapato lleva? Unos tenis, ¿no? Pues eso, los tenis los inventaron cuando querían ir a la luna. Necesitaban una cosa que fuera en los pies, que fuera cómoda y que les llevara lejos. Y que fuera transpirable, bueno, transpirable en el espacio no. Pero que fuera cómoda para los pies. Inventaron los tenis. En ese momento no valía para nada. Y luego, pues empezaron a venderlo porque veían que eran muy cómodos y le valían a la gente. El microondas, lo mismo. Iban a hacer de esto para la luna y estaban haciendo unos experimentos con ondas. Y un tío se dejó. Estaban haciendo unos experimentos con unas ondas y se dejó el café encima de la mesa. Empezaron a hacer el experimento y cuando fue a coger el café, digo, uh, el café, digo, uh, como quema el café. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me lo das allí? ¿Qué pasa? ¿Las ondas y se calienta? Hostia, qué chulo, ¿no? Vamos a meterlo en una caja y lo vendemos. Pero eso no valía para nada. La mayoría de las cosas de la ciencia, en principio, no tienen una utilidad práctica. Es después de que se descubre cuando alguien empieza a ver las utilidades prácticas. Por eso hay que investigar. Y hay que saber de todo. Cuanto más sepamos, luego ya veremos si hay aplicaciones prácticas. Que las hay. Y tu pensamiento es el pensamiento de la mayoría de los políticos que hay en España. Que investigar no vale para nada y que para qué quiero saber cómo se ha creado la vida. Y por eso España está como está. Entre otras cosas porque los políticos tienen una formación científica nula. Son abogados, son en estudios de derechos, son en estudios de ciencia, no saben nada de matemáticas, nada. Entonces son gente muy inculta. Si los políticos sois todos muy incultos, todos. Generalizo porque todavía no he visto un político decir algo que sea verdad. Y demostrar algo científicamente. Cuando venga uno y me lo demuestre, yo voy y le digo, eres muy inteligente. Mientras, eres un inculto. Es así, no es que yo lo diga. Son incultos científicamente. Son incultos científicos. Fimbrias y flagelos. Fimbrias y flagelos. Para moverse usan fimbrias o flagelos. Bueno, para moverse. Un flagelo es un látigo que tienen alrededor y con eso van empujando el agua y se van moviendo. Van nadando. Y solo tienen ribosomas, que lo único que hacen es generar energía. Son muy antiguas. Muy, muy antiguas. Pero evolucionaron. Ann Margulis, que es una bióloga, tiene una teoría sobre cómo se formaron las células eucariotas. Había distintos tipos de células que hacen distintas funciones. Y una célula más grande las metió todas dentro y las usó para algo. Y entonces se formaron las células eucariotas que están muchísimo avanzadas. ¿Por qué están más avanzadas, entre otras cosas? Lo más importante es cuál es Rocío, la diferencia más importante. ¿Cómo? Tiene núcleo. Tiene un núcleo diferenciado. Es decir, tú tienes la célula con su membrana y dentro tiene otra membrana que separa el ADN, esta espiral, tan importante del resto de la célula. ¿Verdad? Tanto. Dice, son el tipo de células de los prototistas, los hongos, las plantas y los animales. Es decir, son los más avanzados. Y estos sí tienen un montón de orgánulos. ¿Qué orgánulos tienen? Lo que os he dicho. Que eran otro tipo de células que una célula más grande los aprovechó para hacer funciones que no podía hacer. Era como si los subcontratara. En una obra, tú la electricidad no la hace el que lo contrata. Llamas a uno y dices, oye, hazme la electricidad, hazme la fontanería, hazme la madera, hazme no sé qué. Pues esto es lo mismo. Son células subcontratadas. Ribosomas, que son los únicos que tienen en común. Que fabrican las proteínas, que son lo que necesitan las células para vivir, hacer proteínas. Pero estos tienen más. Lisosomas, que digieren sustancias que los otros no podían digerir. Así podían comer más cosas. Mitocondrias. Joder, las mitocondrias es lo más importante que hay. ¿Y qué más? ¿Ya está? Ribosomas, lisosomas y mitocondrias. Lisosomas y mitocondrias. Y luego, por otro lado, se pueden separar en las células vegetales y las células animales. Las células animales son más chulas. ¿O no? Las células vegetales tienen cloroplastos, que son los que hacen los cloroplastos, la fotosíntesis. Son más chulas las animales, pero las vegetales hacen algo que no podemos hacer los animales. Que es convertir la luz del sol en energía. Nosotros tenemos que comer cosas vivas. Las plantas se pueden alimentar de la tierra. Entonces yo, uno de mis proyectos es hacer, mezclarme con una planta y poder comer tierra y tomar sol y agua. Y ya está. Y no tengo que comer ni hacerme de cenar ni nada. La agua no es la planta. Claro. Solo necesitaría la luz del sol y tierra. O sea, que poniendo la mano del sol ya... Y tierra, como tierra y la luz del sol y agua. Y ya está. Tienen cloroplastos y la pared rígida. Son como polígonos. Y las animales que tienen centriolos. Centriolos. Venga, otra cosa. ¿Este es libro de quién es? Pásalo. Pásalo.